Tu eres la tristeza de mis ojos Y llora en silencio por ti Me giro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que le duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amor eterno Música Yo he sufrido tanto por tu ausencia Y desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aún tengo tranquila mi conciencia Si no pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo te ando El más triste recuerdo de adultos Como quisiera que tú pidieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno